Música Hoy como institución municipal hemos programado esta actividad importante a favor de nuestros amigos y de nuestros pueblos Hoy es el lanzamiento de la organización digital para todos los adultos mayores aquí en el distrito de Llanabanca una actividad importante seguramente que los hermanitos van a aprender de día a día estar acá en la municipalidad provincial de Daniela Sides Carrió para mi es una alegría porque es una municipalidad muy amigable con el adulto mayor en un boletín que los adultos mayores se han organizado mencionaban que Daniela Sides Carrió es uno de los municipios que entre las tres más invierten en favor del adulto mayor son 26 mil soles que ha designado nuestro alcalde y está a la fecha en ejecución el 50% de su presupuesto justamente para hacer estas cosas para trabajar en favor de la población adulta mayor y eso creo que es digno de resaltar y felicitarlo y quisiera que den un fuerte voto de aplauso para nuestro alcalde regidores que trabaja en favor de la población el día de hoy vamos a presentar a nuestros adultos mayores que van a ser alfabetizados nuestra primera adulta mayor es la señora Manuela Bailó señora Manuela levántate el día de nuestro adulto mayor que va a ser alcalde el otro del señor Leoncio Bonilla Loyola otro de nuestros adultos mayores es el señor Alejandro Hurtado Valle otro de nuestros adultos mayores es el señor Alejandro Santos Cornelio y nuestra adulta mayor Florinda Vargas les damos la bienvenida a cada uno de nuestros adultos mayores y nos sentimos muy muy contentos nosotros como usuarios del adulto mayor primeramente es agradecer a nuestro alcalde de la provincia también aquí de Carrión al señor Dr. Ramón Elena Roque quien está un poco de dolor o la pérdida de su padre pero muchas bendiciones para ellos y luego agradecerle también a los representantes de Pension 65 también a mi coordinadora la señora Milagros y también los futuros profesores que nos van a capacitar de hoy para adelante Abogado Ramón Ereña Roque Alcalde trabajando para todos